¿Se va a pasar de casa, oficina o empresa? ¿O simplemente necesita enviar una mercancía? Logimudanzas, nosotros le hacemos el trasteo. Además, embalaje, empaque, cargue, descargue, traslados empresariales, transporte, bodega personalizada. Cubrimos todo el país. Servicios de 24 horas, domingos y festivos. Logimudanzas, servicios logísticos para su bienestar. Llámanos ya al 448 1188.